Voy a apagarlo, chao, adiós, vamos a apagar, fuera Ha sido una experiencia interesante, me ha gustado No sé si puedo respirar, sabéis que me está sacando toda la chicha por aquí abajo, pero no es real Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy yo, bienvenidos un día más, espero que estéis teniendo unos días estupendos Os doy la bienvenida a una nueva edición de Probando los productos más extraños y curiosos de internet Pero más en concreto, de una tienda que a todos nos encanta, que es una tienda online, por eso lo de internet Y es Aliexpress, Aliexpress tiene de todo, le encanta, es córdoba No, ahora en serio, tiene muchas cosas aparte de eso No, que os entra la paranoia, que en mi vídeo anterior de abriendo cajas, madre mía, todos los comentarios era de Yo no, estoy bien, gracias por preocuparos Tengo un montón de productos así bastante curiosos, de belleza De esos que cuando entras en la página web hay un montón de puntuaciones favorables A todo el mundo le ha encantado y es como, hmm, sospechoso De ahí mis gafas de prueba Vamos a ver si todos estos productos son tan buenos y tan increíbles como la gente dice en Aliexpress O nos timan, señores, o nos timan Y aquí yo y mis gafas, que son nuevas, por cierto En mi laboratorio de pruebas vamos a averiguarlo Vosotros y yo, yo y vosotros Si queréis ver qué tal funciona todo esto en mí, pues venga, vamos allá Vídeo, dentro vídeo La verdad es que ya he hecho un montón de vídeos Proviniendo a prueba tiendas diferentes online, asiáticas y baratas Como Wish, Aliexpress, un montón Y a vosotros os encanta Os voy a dejar por aquí una lista porque hemos probado productos increíbles Que algunos han resultado una maravilla y otros un fail total Pero para eso estamos aquí, para yo ser vuestro conejillo de indias y así Yo probar las cosas y vosotros ahorraros el mal trago Y chicos, antes de continuar, os quiero recomendar, como siempre hago cuando hago estos vídeos de Aliexpress Que si no conocéis Letyshops, ya no sé qué estáis haciendo con vuestra vida Letyshops es una extensión para vuestro ordenador o una aplicación para vuestro móvil Que os permite ahorrar en compras Es decir, es un servicio de cashback Cuando compras en ciertas tiendas online, Letyshops te devuelve parte del dinero de la compra Yo lo tengo desde hace un montón de tiempo, como soy de comprar mucho online Ya sea en Full, Shein, Aliexpress, pido comida, me voy de viaje Pues todas esas tiendas tienen servicio de cashback a través de Letyshops Y siempre me devuelven parte del dinero Y si, ellos están colaborando conmigo en esta parte del vídeo Así es que se lo agradezco mucho Porque además es un servicio que yo utilizo de manera constante en mis compras Tienen cerca de unas 2000 tiendas asociadas a este servicio Así que, bueno, un montón de tiendas Así que os recomiendo que os descarguéis los links que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción Para ahorraros en cualquiera de vuestras tiendas online Y una vez que os registráis ya podéis ver el historial de precio del producto que queréis que comprar También las valoraciones del vendedor Bueno, un montón de cosas Por ejemplo, en Aliexpress hay un montón de descuentos Os recomiendo que os paséis por Aliexpress porque si sois como yo os va a encantar Y además podéis añadir el 5% que os descuenta Letyshops al final de la compra Así que os ahorráis un dinerito Y ahora sí, vamos a ello A probar todos estos productos Y creo que ya me puedo quitar mis gafas, ¿no? Yo lo que hice esta vez es intentar buscar los productos que más había comprado la gente Así que esto ha sido una locura Así que el primer producto es esto de aquí Y me vais a decir, ¿qué es esto? Bueno, bueno, esto tenía un montón de puntuaciones de la gente A la gente le encanta, al parecer Y son unas pegatinas para hacerte la cara más delgada O más en forma de V Estirarte la piel, vamos Como un lifting, pero casero Y mucho más barato, obviamente Aparece 40 piezas por lo que veo aquí 40 pegatinas Dice que es invisible porque las pegatinas son transparentes Es waterproof Y con una gran elasticidad Así es como se ve Aquí te dice cómo se utiliza No sé yo si voy a saber usarlo Pero bueno Trae un librito Mira qué bien Trae un librito Bueno, esto te hace la vida mucho más fácil Porque se supone que te lo explica Y aquí están las pegatinas Todos los cromos Que es mi colección Fijaos, parecen tiritas, sinceramente Parecen tiritas que te pones Cuando te has hecho daño de un dedo ¿Crees que tu cara no es lo suficientemente pequeña? ¿O los efectos de foto no se ven bien en ti? Si es así, entonces prueba nuestro producto Con el cual puedes tener una D-Face Es decir, una cara en forma de V Ovalada, ¿vale? Que se supone que es lo más femenino que hay Según los estándares de belleza Que a nadie le importan los estándares, ¿vale? Pero sin tener que pasar por la cirugía cosmética Así que O sea, podéis ver en la cara Aquí estaba pues bien O sea, y aquí bien Y aquí con la cara muchísimo más afilada Está como muy de moda los filtros y todo eso Que te hacen la cara extremadamente ovalada Que es surrealista De hecho parece todo cara de aliens Porque es todo como un plan De aquí muy grande y de aquí súper estrecho Pero lo sabéis, a veces los filtros, las redes sociales De los que todos abusamos Bueno, pensé Me lo voy a comprar Porque además me costó muy barato No sé, un euro, dos, una cosa así Aparece que lo puedes poner para la papadita Esto me interesa, ¿vale? Para estrechar la papadita O sea, en plan rollo así Te lo pones aquí y fijaos, ¿eh? Automáticamente se supone que esto te hace ¡Yup! También se lo pone la gente aquí Para que la cara le haga así como ¡Yup! También se lo pone en las cejas Para que la haga así como ¡Yup! Cara de concentración A mí la verdad me interesa bastante El de las papadas No lo voy a mentir Se supone que tengo que quitarle la pegatina De aquí Voy a despegar La pegatina Vale Entonces Esta Ahí va Le quitas la pegatina Una de las pegatinas de aquí Y al parecer Y esto es lo que tienes que poner A ver Atención ¿Dónde me pongo aquí? Vale Me lo pongo aquí al parecer Así como en la patilla Pero tú me vas a coger Y entonces luego Esta parte de aquí La despego Y aquí es donde tengo yo Que estirar mi cara En plan ¿No? Sí, ¿no? O sea, estiro la cara Y lo engancho ¿Vale? Pero, o sea Ah, vale Aquí hay otra pegatina Ajá Uh, pues sí que se queda transparente Y ahora la de abajo Onda Fíjate que si apretas No se ve Bueno, un poquito aquí, ¿eh? Este de aquí Pero muy poco Ahora, ¿notáis el efecto? Igual es que no me lo he tirado, ¿no? Igual es que no lo he hecho bien Vamos a probar otra Y vamos a probarlo en otro sitio Yo me quiero estirar también la ceja Que aquí creo que va a ser bastante visible Voy a hacerme el de la ceja Se lo pone aquí ¿Vale? Se estira la piel así En plan Para que veáis el efecto lifting de la ceja Acecho Y ahora Despegas este de aquí A mí se me pega en el pelo Yo no tengo suficiente frente Y entonces estiras Claro, que tienes que estirar Para que esto se... Fijaos, fijaos el efecto, ¿vale? Así normal Y estiras Y enganchas Y ya quita las pegatinas Uh, y si aprieta Así que es verdad Que no se ven, ¿eh? Pero se va a ver A ver, no me fastidies Yo no tengo suficiente frente Se supone que lo otro Tienes que tapar con el pelo Ahora me voy a hacer en el otro lado Porque si no tengo un lado Con el lifting Al final me va a gustar y todo Luego voy a poner una foto Del antes y el después A ver si podéis ver la diferencia Hombre, se engancha bien en el pelo, ¿eh? Solo que hay que hacerlo así Pero se ve un poco extraño ¿Podéis ver la diferencia? Yo la verdad es que Un poco quizás Lo que pasa es que igual No me lo sé poner bien Porque igual hay que estirarlo más Pero a mí me da como cosilla Pero a ver, funcionar funciona En la parte de esta de aquí Se ve Entonces tienes que taparlo con el pelo Porque yo no tengo suficiente frente Si te lo pones por ejemplo aquí Y esto no se ve Y me queda uno Así que lo voy a aprovechar Para ponerlo en la papada Bueno, me queda uno Me quedan muchos Pero de los que tengo aquí Para que veáis Que yo cuando pruebo algo Lo pruebo de verdad Yo lo intento, chicos Lo intento Se supone que se tiene que poner aquí escondidito Y ahora le quito las pegatinas Este de aquí no se ve Uy, este sí funciona Bueno, se me ha enganchado el pelo ¿Por qué? Me ha quedado enganchado el pelo Vale, ya está Y este de aquí Este de aquí sí que funciona No se ve ¿Veis la diferencia? A ver, vosotros lo vais a ver mejor que yo ¿Vale? Lo engancho bien ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Aquí, más definido Y aquí no lo llevo O sea, que se ve No tan definido Pues vaya, al parecer Sí que funciona La cosa es Os deberíais salir Con la cara llena de plásticos No sé Imaginaos que empieza a llover Y la cosa empieza a despegarse Y acabamos con las carnes ahí fuera Pero bueno Podemos decir Que por el precio que tiene Funcionar Funciona Si yo lo llevaría Pues no Me veo un poco extraña Pero igual para un acontecimiento Un evento Una foda Algo que quieras ir En plan Pues igual te puedes animar No sé Si tienes un poquito más de gracia Para ponértelo Más que yo Pues hombre Este de aquí Mucho no se ve Bueno El primer producto Ha sido todo un éxito No me lo puedo creer No lo imaginaba Pero sí Vamos a ver si con los siguientes productos Tenemos tanto éxito Todas estas gemas que nos da Aliexpress Vamos allá El siguiente producto Que todo el mundo está opinando Que Bueno tenía un montón de puntuaciones Un montón de estrellas Y un montón de ventas Cuatro estrellas De cinco Es como Es esto de aquí Que es una especie de Dentadura O algo así Para hacer tus dientes blancos Y bonitos Sin tener que pasar por el dentista Y ponerte carillas ¿A qué? Si tenemos esto por Dos euros señores Ponme diez Lo que me parece curioso Es que Pues así es como se ve Está hecho como de plástico Rollo silicona ¿Para qué tomar medidas? ¿No? Se sobreentiende que todo el mundo Tiene la misma cavidad bucal La misma dentadura Así que Uno universal For everywhere Uno para todos Y todos para uno No hay más Así que dice Dos piezas de dentadura Como confortable Son fake beaners Es decir Carillas Falsas y tan falsas Vamos Esto es falso Vamos Es que me parece curioso Porque tiene Cuatro estrellas de cinco Por un montón de gente Talla Ni talla Bien Me gusta Lo mejor de todo Consigue la sonrisa Que siempre has deseado Con el White smile dental Que es esto de aquí Una buena alternativa A los brackets Es decir A los aparatos dentales Que te ponen los dientes rectos Una buena alternativa ¿Qué quieres decir? Está diseñado para parecer Lo más natural posible Que dice que tiene Una larga selección De colores Pues yo no he visto nada de eso Aquí no me da Elegir a colores A mí no me ha dado escoger Era uno Y se acabó Lo voy a intentar probar Pero vamos Que me venía En el plastiquito este Y la más de hermoso Entonces ¿Para qué Queremos ponernos carillas Que nos cuestan dinero? Si podemos tener esto En su lugar Fijaos Así es como se ve Vale Con estos agujeros Yo solo me lo voy a poder Probar abajo Arriba No Porque ya os expliqué Que dentro de unos pocos días Me ponen mis carillas definitivas Y estos dientes son Temporales Y ya se me ha caído uno Y no quiero que se me caiga el resto Así que Ya está limpio detergente Empezando porque No me entra O sea No ¿Lo veis? Esto no es una buena idea Quiero decir A mí no entra Tienes que tener La mandíbula De un lobo Para que te entre esto Se me clava en la encilla Es imposible Pero no hay tallas Entonces es como ¿Qué sentido tiene esto? A ver Vamos a suponer Que esto me va ¿Losotros no creéis Que esté natural? Claro Probablemente los dientes Son así Casi en una pieza total Y además de un color Blanco nuclear Que te deja ciego ¿Verdad? En fin No me lo explico No me lo explico ¿Cómo puede tener cuatro estrellas? Este producto Totalmente fail Yo ya me lo sospechaba No os voy a desengañar Pero Pasamos al siguiente Una de las cosas Que más se venden En Aliexpress Y bueno En cualquier tienda De estas tipo Aliexpress De productos chinos Son productos para hacerte Como más delgada Y una de las cosas Que la gente más compra Son fajas Fajas al estilo Kardashian Las fajas de la Kardashian Que son estas de aquí Que se supone Que cuando te las pones Te hace que tu cintura Se vaya estrechando Con el tiempo O algo así Y obviamente encontré Una de esas fajas Milagrosas En Aliexpress Esta es la faja En concreto Que sirve desde Una talla XS A una talla 5XL O sea XL por 5 O sea Que se adapta A cualquier tipo de figura Y es una especie De faja O corset Que va debajo De la ropa Y es para acentuar Tu cintura Para hacerla como Estrechita Estrechita Es que fijaos esto ¿Eh? ¿Vale? Dice Hot Shaper Mujer Woman Slimming Wraps Fat Burner Adelgazar Hay todas las palabras No vaya a ser que se olvide alguna Pues lo meten todo Y en varios sitios más Así seguro No se dejan nada La cosa es que este producto Estaba súper económico Y tiene 3 estrellas Bueno casi 4 estrellas De 5 Así que esto tiene que funcionar Que vamos Para que queremos gimnasio Para que queremos dieta Si tenemos La faja milagrosa Al parecer si que habían tallas Y yo me pedí ¿Cuál me pedí? La XS La talla más pequeña ¿Vale? Que hace tanto tiempo que lo pedí Que sinceramente Ni me acordaba Y me lo pedí en color negro Pero también está en color beige Así que si quieres Por ejemplo llevarlo debajo de camisetas O vestidos Se supone que con el beige No se te va a ver Mi padre Le ha dado la ciática a la espalda Y se ha puesto una faja Pues a mí me recuerda esto Que si no me va Pues se la voy a dar mi padre Me lo voy a probar aquí mismo Porque bueno Tiene dos enganches Y todo tiene como unos agujeritos Para poder transpirar Y esto es de licra Llevo mi pijamita Porque si Yo grabo a veces en pijamita Y entonces esto se supone Que tiene que ir así Lo voy a poner en el más estrecho Así que voy a estar un rato Un rato Un rato ¿Qué se supone? Que con esto sudas Y entonces Te adelgazas ¿Cuál es la teoría de esto? A ver Dejadme que lo mire A ver Yo creo que esto No te va a ayudar a perder peso Sino que te da un aspecto Como de que tienes Una cadera más estrecha Yo creo que esto sería Para ponértelo debajo de la ropa Y que te da un aspecto De que tienes una cintura Mucho más estrecha Porque obviamente esto En sí No te va a hacer adelgazar A no ser que sudes un montón Si te lo pones en verano Se supone que tendrías Que ponerte agujes ahí encima Y entonces pues te hace Como la figura Más estrecha ¿Vale? Fijaos No sé yo No sé yo Así es como se ve Sí que te sujeta un poco La tripita y esas cosas Entonces supongo que es para No sé Imagínate Hay que ser algún evento Quieres ir de fiesta Lo que sea Y te quieres poner un vestido Súper estrecho Pues te puedes poner esto Igual pues te ayuda A parecer más delgada Y a tener una figura más Pues como las fajas De toda la vida Ahora eso sí Pero bueno No está mal Por el precio que me costó Me costó 3 euros No he invertido mucho dinero Y es una manera de probar productos Que de otra manera igual No lo hubiese probado Y hombre Funciona Funciona Ahora Lo utilizaría yo Es que es muy incómodo Y aquí vamos nosotras Que tenemos la cintura De las Kardashian Pero vamos Oh Dios Uff Pues vamos a por el siguiente Producto curioso De Aliexpress Esto de aquí Estoy que aún no me puedo creer Ni que lo haya comprado ¿Vale? O sea esto es muy raro Es esto de aquí Y si ahora mismo me preguntas ¿Qué es lo que es? Te diré que Ni me acuerdo Y al parecer es un Para hacer ejercicios musculares En tu boca Te ayuda a que tu cara De nuevo se haga más estrecha Y para tonificar los músculos De la cara Digamos que de la mandíbula Entiendo yo Me costó muy barato Y pensé Bueno voy a comprarlo Porque de nuevo Está flipante Tiene una puntuación 9000 valoraciones 9000 Que se dice pronto Y tiene una media de 4.4 estrellas O sea me explota el cerebro ¿Vale? Ayuda a afinar Reafirmar Que reafirmar La musculatura La cara Todo eso Pero no sé si esto Vamos a ser optimistas ¿Vale? Así es como se ve Esto tiene que ir en mi boca Permitidme Voy a lavarlo Bueno entonces Se supone que esto Tienes que ponértelo Y básicamente Entrenar tu boca Así Y así ¿Y qué tienes que hacer? No puede ser Que esto cuesta ¿Eh? Ya Te hagas a viajar Bueno Hacer fuerza Para ir cerrándolo Entonces esto va Ejercitando todos los músculos Aquí de la cara De la mandíbula Es decir Cuesta ¿Eh? Cuando lleves un rato Al final acabas notándolo Imagino que esto Tienes que entrenarte Durante muuuuucho tiempo Entiendo la mecánica Entiendo que puede funcionar Pero obviamente Esto necesita mucho tiempo Para verificarlo Entonces Si alguno de vosotros Lo ha probado Os animo a probarlo Ya me diréis Que tal ha ido Y nada Hasta ahora Estamos teniendo bastante éxito Porque aunque hemos visto Productos de todos tipos En su gran mayoría Todos funcionan La cosa es Que igual todos No nos gustaría usarlos Habitualmente Porque son un poco Too much Pero funcionan Funcionan ¿No? Y el último producto Que vamos a probar hoy Y digo último Porque aunque tengo Algunos productos Más aquí que pedí Pero lo vamos a dejar Para hacer una tercera O cuarta parte De este vídeo Un poco más adelante Y así tampoco Lo hacemos excesivamente El último producto Es este de aquí Y si seguimos Con la manía De poder tonificar Nuestro rostro Porque el rostro Es lo más importante Tenemos que tenerlo Bien tonificado Sin arrugas Y todas esas cosas Y como nos gusta tanto Tener esa forma De B-shape Pues inventan Toda clase De artilugios Y uno de esos artilugios Es esta máquina Eléctrica Y atención 2.372 personas Han dicho Que este producto Merece 4 estrellas de 5 Así que ya puede ser bueno Por esas 2.000 personas Nunca lo uses a la vez De los siguientes Electron Instrumentos Un instrumento De trasplante interno Como un corazón Artificial Regulador Como un regulador De colación artificial Un instrumento Basado en Mantenimiento De la vida Como un Pacemaker Cardíaco O con un Electrocardiograma Vamos Que esto no Aquí tiene de todo Tiene El Tamahoshi Aquí tiene El mando Se supone Y oye Este producto La madre me parió Que susto Este producto Aquí donde los veis Donde lo veis Me costó Atención La friolera De 7 euros Con el envío En producto De los más caros Del Express A no es de los más caros De hoy me refiero Esto de quitar Estos plásticos De aquí ¿No os parece Lo más satisfactorio Del mundo? Vale Luego Trae Esto de aquí Que son Las cosas que van a la cara Y te dan Cortocicuto Y luego traen Parches Para debajo de los ojos Para estimular La zona Esta de aquí Que son los parches Pequeños Y luego están los parches Grandes Que es para ponerlo Por ejemplo En el resto de la cara Aquí No va con pilas Triple A ¿Dónde encuentro yo ¿Dónde encuentro yo Unas pilas ahora? Yo pensaba Que venían incluidas Ya está Las he conseguido Porque el mando De la tele Nunca falla Y ahora Conectamos Esto de aquí Que lo voy a probar Debajo de los ojos Bueno primero en la cara Porque mis ojos Es una parte Bastante preciada De mí Pues estoy teniendo Un poco de flashbacks Ahora mismo Un producto Que también probé De Al Express Y la verdad Es que no me gustó Demasiado Unos enganches Aquí metálicos Y esto de aquí También Así que esto va así Y luego esto Le quitas el papelito Porque esto es como De si fuera de silicona O sea es de silicona Esto en la cara En uno Lo ideal es ponértelo Sin maquillaje Obviamente ¿Vale? Pero bueno Es con aquí donde se hace El contouring El contorno Vale y ahora Para hacerte la cara más fina Básicamente Hay un montón de cosas ahí Y no entiendo nada Igual debería leerme las Oh si Lo noto No es el otro sexo Con unas corrientes Muy pequeñitas Estas al menos No asustan Vale dice que si quieres Aumentar la potencia Que ahora mismo está A 15 Pues le des al on Oh dios Se me mueve hasta el labio Voy a apagar un momento Y lo vuelvo a encender No Ah Ostias ¿Notas que se me mueve Hasta el ojo? Si 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 Son corrientitas O sea finas Se soporta Pero Joder se me mueve Hasta el ojo Fijaos Me pregunto si esto funciona De verdad Bueno Pues está interesante Voy a probarlo debajo De los ojos Ya que estoy puesta El de los ojos A ver que tal Uuuu Que sensación más extraña Te lo juro Que me tiemblan los dientes Lo noto en los dientes O sea Es soportable No os penséis que me molesta un montón Solamente que es una sensación muy rara Porque te va por todas partes La corrientita esta El baje se me despega Uuuu Da gustito Da gustito Ahora Si lo pongo más fuerte No sé si va a dar tanto gusto Oh dios Oh No Vale Ya lo he pillado Funcionar Funciona Voy a apagarlo Chao Adiós Fuera Ha sido una experiencia interesante Me ha gustado Igual es mejor empezar por la potencia Menos Y luego ir subiendo Vale No ponga la potencia a tope al principio Porque sobre todo en esta zona de aquí debajo Se siente extraño Vale A mi me crujían hasta los dientes Este de la cara de aquí Pues no molesta tanto Porque obviamente esta zona de aquí No es tan sensible Igual podéis ponerle más potencia Y además tiene como diferentes modos Diferentes potencias Y que por 7 euros Me parece Increíble Me pregunto si esto realmente Al cabo del tiempo Hace alguna función Si notas una mejoría o no Es algo que debería No sé Investigar Dice que adapta Se adapta de la acupuntura Yo no creo en la acupuntura En fin Un montón de cosas Probablemente lo vuelva a probar otra vez A ver que tal Y voy a hacer un poco de investigación A ver si funciona o no Y nada más Como os decía Tengo más productos Pero si queréis ver una Tercera o cuarta parte Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros Por aquí Para ser los primeros En venir Darme un corazón Comentarme Decirme Oye Lizy prueba esto Prueba lo otro Ya sabéis Y os espero también por mis redes sociales Sobre todo por Instagram Que es donde estoy más activa Y podéis hablar conmigo Mandarme mensajes Sobre cosas que queréis que pruebe Lo que queráis Espero que os hayáis pasado muy bien En este vídeo La verdad es que los productos Son interesantes Denme aquí abajo Cuál es el producto Que más os ha llamado la atención Y el que quizá probaríais Y también El que no probaríais Ni locos Os espero en el próximo vídeo No falléis Porque os voy a echar Muchísimo de menos Adiós ¡Coronavis everywhere!